Cada mañana al salir de tu casa dispuesto a empezar una nueva jornada Pídele a Dios que ilumine el camino por donde tú vayas Y en la mañana al volverte a encontrar con amigos que sea un encuentro feliz Con la alegría por el nuevo día que vas a vivir Cuando al final de esa nueva jornada empieces a andar el camino a tu casa Con el deseo de ir al encuentro